Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal, pero hoy no es un lunes cualquiera, no, porque hoy os traigo este especial preguntas y respuestas para celebrar que somos 150.000, os quiero, os quiero un montón, me hacéis súper feliz no me puedo creer que seamos ya tantos, me he pasado un buen rato leyendo todas vuestras preguntas unas me han hecho muchísima gracia, otras me las esperaba un poquito hemos hecho una selección para que haya así como un mix de todo y espero que os guste y os haga ilusión a todos los que os hemos seleccionado vamos a empezar ya con el cotilleo, el salseo bueno tengo aquí a mi ayudante detrás de la cámara que me va a ir chivando porque obviamente no me las puedo saber de memoria así que vamos a empezar, estas yo las sé, con la primera de todas que me hizo muchas gracias ¿por qué? porque Javi Cyrus 12 me dijo por favor quiero ser el primero o el último y además me gusta tener chicos en mi canal, vivan los chicos seguidores de TrendyTest Channel así que pues nada, aquí estás, el primerito del vídeo especial 150.000 un besito guapo ¿qué estudiaste? ¿con qué famoso te gustaría llevarte? ¿cuál es tu bolsa y tu zapato fetiche favorito? muchas gracias, me encanta el vídeo, muchos besos, el pelo cada vez me encanta más lo primero muchas gracias porque te encanta mi pelo nuevo y luego te voy a ir contestando las preguntas me preguntaste ¿con qué famoso me gustaría llevarme? y me gustaría llevarme con Will Smith porque iba a decirme lo conozco en persona pero casualmente he estado con él en persona dos veces pero lo típico de estar al lado en una fiesta, o sea no más pero sí que es verdad que es un tío que lo sigo en redes sociales y que me parece súper divertido súper natural, no sé, alguien muy normal para ser tanto y me cae genial, me gustaría llevarme bien con él también me has preguntado cuál son mi bolso y mis zapatos fetiche y bueno me quedaría con el bolso City de Valenciaga que lo tengo en dos tamaños porque me encanta, es perfecto y con los botines de Chloé que tienen todas chuelitas en negro y me encantan y también me preguntaste pues qué estudié y a qué me dedico pues que sobre estudios y formación y a qué me dedico me has preguntado muchísimos de vosotros ha sido una de las preguntas que más me habéis hecho y que os voy a decir pues que os veáis el vídeo porque hice un vídeo especial donde hablo precisamente de todo esto, de mi formación y de en qué consiste mi trabajo y a qué me dedico así que os lo dejo por aquí y si os apetece le echáis un vistazo y otra de las preguntas que más se han repetido son sobre el futuro, cómo veo mi futuro sobre si quiero tener hijos, si me planteo ser madre soltera la verdad es que, os lo he dicho muchas veces, no soy una de las personas que se obsesionen con planificar su futuro porque básicamente pienso que no vale de nada porque tú puedes tener la vida súper planeada y unos objetivos muy claros y te pueden ir cambiando a ti o las circunstancias te los pueden ir cambiando entonces pues en el futuro espero verme feliz, aunque suene a topicazo pues estar a gusto conmigo misma, con la gente que me rodea y con lo que hago en la vida bueno, tengo proyectos que están arrancando que me gustaría que fueran bien yo os los contaré cuando salgan a la luz pero bueno, no me obsesiono con eso y sobre lo de tener hijos, pues ahora mismo no tengo ninguna intención ni ganas de ser madre que es lo más importante, yo creo, para ser madre, tener ganas porque tienes que tener muchas ganas pero sí que, pues probablemente en el futuro me vendrán esas ganas creo yo, no lo sé, como os digo, no me obsesiono mucho con estas cosas y también me habéis preguntado si sería madre soltera y desde luego, si me apeteciese, sería madre soltera sin ningún problema Sara González te pregunta ¿Qué cantante piensas que está infravalorado? Un saludo guapa Un saludo, mira A ver, hay muchos, muchos cantantes que están infravalorados pero voy a hablar de uno con el que últimamente estoy bastante obsesionada bueno, eso suena un poco raro pero sí que estoy escuchando un montón y que he descubierto hace poco que es Mr. Quilombo es en especial con una canción que se llama Sin Migo que me parece de verdad de las canciones más bonitas de la historia, de la música ¡Guau! Os voy a dejar el link en la descripción porque la verdad es que es un crack y subí una vez a Stories la canción y me preguntasteis un montón Así que voy a colaborar un poquito para que se le valore más a Mr. Quilombo Marta González te pregunta ¿Qué superpoder escogerías? ¡Qué guay! Me encantó esta pregunta Pues no tengo ninguna duda, ¿eh? Escogería seguro teletransportarme Me haría lo que más feliz Más que ser invisible, convertir en oro todo lo que toco Seguro Ainara Zahid sustacha pregunta ¿De todos tus vídeos cuál es tu favorito? Pues mirad, esta también la tengo súper clara Mi vídeo favorito, o sea, es que clarísimamente es el de ¿Qué no hay en mi bolso? De hecho, a veces me lo vuelvo a poner para reírme un rato porque, mira, me gusta esta pregunta porque me gustaría hacer más vídeos de este tipo porque yo la verdad es que soy bastante cachonda mental me gusta mucho hacer el idiota y la verdad es que los vídeos no lo hago y me partí de risa haciendo ese vídeo así que os lo dejo por aquí también para que lo veáis porque es que es mi vídeo favorito pero con mucha diferencia aunque decir que a nivel de calidad y a nivel visual obviamente ese es bastante cutre porque además es de los primeros del canal a nivel estético mi favorito, el más bonito y el que más nos hemos currado es el blog de Monaco que también os lo dejo por aquí que la verdad es que estamos muy orgullosos de ese vídeo Enia Segado pregunta ¿Cómo editas tus vídeos? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Y qué programas recomiendas? Pues mira, estoy por girar la cámara y que se lo preguntes a él porque además me parece alucinante en cada vídeo al final pone esto Edición Jaime Nist y bueno, pues lo hace Jaime que es mi compi mi amigo el que está detrás de la cámara si queréis que me diga él ¿con qué programas le he hecho? Final Cut Con el Final Cut y lo hace muy bien, ¿verdad? Y hablando de Jaime que es del que os estoy hablando que lo habéis visto conmigo en un montón de vídeos otra de las preguntas que más se ha repetido pero en plan locurón es si él es mi novio si el chico que sale en los vídeos es mi exnovio que sí estoy con él o sea, pero otra vez un montón de hecho hay un vídeo también sobre esto ¡Tarán! Paz con la intercoupon aquí todavía señalando pero hicimos un vídeo precisamente para explicar que somos súper mejores amigos que además me ponéis en una de las preguntas pone el que vive contigo no vive conmigo pero la verdad es que nos pasamos el día juntos en mi casa y lo pasamos muy bien y bueno, y trabajamos juntos y edita mis vídeos y viajamos juntos pero no, no estamos juntos no somos novios nos queremos mucho como hermanitos que somos Tatiana Domínguez Ameal pregunta ¿Qué requisitos sueles tener para hacer colaboraciones con marcas? Un beso muy grande desde Galicia Pontevelna ¡Ay, qué bien Galicia! O sea, es que me encanta Galicia un besito preciosa Esto lo tengo bastante claro al final llegan mails todos los días por suerte o sea, hay muchísimas propuestas de colaboraciones y básicamente es que me guste la marca y que me guste la acción que me está proponiendo o sea, o el contenido que quiere que genere pues si me da libertad o no o sea, es básicamente que a mí me guste lo que me están proponiendo de hecho, de verdad llegan, no sé muchísimas propuestas cada día y a muchísimas decimos que no todos los días Zulema Pérez García pregunta yo quiero saber ¿has liado alguna travesura de las gordas? Besos desde Cantabria Zulema, ¿cómo he dicho? A Cantabria que me encanta también tu tierra es que me encanta el norte bueno, y el sur me encanta nuestro país es maravilloso y he hecho muchas travesuras por todo él y así la última travesura que recuerde pues estaba con unos amigos de viaje en Miza y bueno, estábamos tomando unas copas y tal no había estado con el bar era un día de diario estaba todo cerrado toda la ciudad apagada y de repente me dice un chico yo sé dónde puedes comprar tabaco tal y digo, ah, pues voy contigo y total, que estoy yendo a comprar tabaco con él y por el camino digo seré imbécil no me he llevado ni dinero ni el móvil y luego al tío oye, espérate que es que me dejo ahí donde están mis amigos en dinero me dice no te hace falta dinero ¿cómo? no te hace falta dinero y yo ¿pero cómo no me hace falta dinero para comprar tabaco? es gratis en Francia el tabaco encima es carísimo dije, ahí te quedas me dio un montón de miedo el tío agrandó el brazo y tal y digo, uh, venga, hasta luego y nada y me di la vuelta toda digna y dije, que te den me voy con mis amigos y ya no sabía volver y de repente digo what the fuck o sea, que esté mi vida sin Google Maps bueno, total que no sabía volver dando vueltas por la ciudad una hora total, que al final conseguí un sitio abierto la chica me llevó un taxi volví al hotel sin dinero sin móvil y tuve que pedir en recepción que me pagara el hotel el taxi llamé a mis amigos desde el hotel y los pobres en plan te matamos hemos llamado a los hospitales a la policía porque claro ya han pasado como tres horas y yo perdida por Niza de noche pues eso muy mía me voy a por tabaco sin dinero Sam Belman pregunta ¿compras la ropa para hacer los vídeos y luego la devuelves? no, obviamente no yo de verdad que recuerdo un vídeo con el que hubo un montón de polémica por las etiquetas porque saqué un vestido que os dije este me lo puse tal es que no sabéis de verdad el nivel de idiotismo que manejo que es que mogollón de veces mogollón me dejo la etiqueta puesta pero a veces por fuera voy por la calle y me para la gente y me dice ven que te la quito y bueno muchas veces en los hauls sí que enseño ropa que todavía no he estrenado y bueno a lo mejor alguna cosa pues al final digo ay pues no me convence tanto y la devuelvo pero vamos normalmente no o sea toda la ropa que enseño tanto en Instagram como en los vídeos la mayoría me la compro y no es de colaboraciones ni de edad aunque también me regalan ropa y por cierto también me habéis preguntado que qué hago con la ropa que ya no utilizo porque como pues compro mucho que os lo estoy diciendo tengo overbooking en el armario básicamente hago tres cosas dono una parte siempre a organizaciones solidarias o las llevo a tiendas humanas o a containers otra se la dono a mis amigas otra gran parte que pasan por aquí y arrasan por mi casa y otra la vendo de segunda mano en diferentes webs pero se me está ocurriendo que si queréis para celebrar estos 150.000 y ya que os estoy diciendo que me compro un montón de ropa y que tengo overbooking en el armario puedo hacer una selección de prendas y la sorteo ¿qué os parece? ¿os apetece que os haga un sorteito? eso sí es ropa que ya he utilizado normalmente no está muy usada pero dejadme en los comentarios y si queréis hago un pack de sorteo para vosotras esto es difícil porque sueño un montón y me encanta soñar y soy como súper optimista siempre pero bueno el sueño más grande y más difícil de realizar que tengo en mi mente y en mi corazón sería recorrer el mundo entero o sea poder visitar cada país del planeta y bueno pues ahí estoy trabajando en ello me encanta que la segunda pregunta dé por hecho que me he hecho algo y cuál de estas tres opciones elegiste bueno pues no no me he hecho nada más que lo que os conté de inyectarme ácido hialurónico en los labios y lo de los pómulos la verdad es que lo he leído en muchos comentarios de los últimos vídeos yo no sé si es por cómo me maquillo por el cambio de pelo porque he cogido algún kilo y a mí en vez de a las tetas desgraciadamente se me van a los mofletes pero no he tenido he tenido estos pómulos desde que era enana desde pequeñita de hecho mis amigos sabían de mí porque decían que tenía dos tomates cherries aquí guardados para cuando tuviera hambre y no no me he hecho nada más el día que me haga algo más os lo contaré como siempre Nina Díaz pregunta hola Nat te has hecho más tatuajes besitos hola Nina pues mira también me alegra que me hagas esta pregunta porque sí me hice esta luna tan bonita una luna como étnica aquí detrás porque la verdad es que bueno pues la luna es como mi astro y tengo una relación muy especial con la luna y hacía tiempo que ya pensando en hacérmelo y también me hizo una aquí en las costillas que me puse en las costillas vuela la palabra vuela muy finito pues bueno os podéis imaginar por qué porque yo creo que hay que atreverse un poquito más a volar y dejarse volar que muchas veces nosotros mismos nos ponemos límites y nos cortamos las alas Laura García Fernández dice hola guapa has pensado en hacer tu canal de vlogs un besazo y sigue así pues la verdad es que no no lo había pensado pero bueno ya que me lo dices Laura te mando un besito como sabéis voy intercalando vlogs pero son más de viajes o de cosas especiales si os apetece que haga un canal de vlogs y que me grabe en mi vida diaria más a menudo y compartáis más pues un poquito de mis días decidme en los comentarios y me lo planteo yo encantada nos estamos viendo un poco locos la luz porque sol y nubes sobre mi casa así que nada perdonadnos si veis que hay un poquito de cambios de luz y bueno seguro que muchos estéis esperando este momento porque esta sí que ha sido la pregunta que más me habéis hecho que más he repetido todo lo relacionado con mi relación con Hugo mi exnovio como lo llevo si lo he superado que si soy feliz que tal yo entiendo que además os pueda ayudar porque bueno como sabéis fue una relación super larga vivíamos juntos desde hacía 5 años trabajábamos juntos compartíamos todo y obviamente al principio es difícil pero bueno ahora que ya en breves hará un año ya puedo decir que he conseguido rehacer mi rutina rehacer mi vida de otra manera porque eso es lo que más cuesta al principio cuando tienes una relación tan larga y tan intensa con una persona yo decía es como si me hubiesen cortado un brazo ¿sabes? que de repente vas a hacer algo y dices ¿dónde está? porque estás acostumbrada a esa persona y a hacer tu vida con esa persona en ese sentido lo que más me ha costado ha sido rehacer esas pequeñas cosas esa rutina los planes de fin de semana los días diarios y al final lo que tienes que hacer es estar positiva no aferrarte mucho ni a los recuerdos ni a los buenos ni a los malos a ninguno de los dos ni a las cosas materiales por ejemplo yo que sé yo intenté enseguida organizar mi espacio sacar las cosas que me recordasen a él porque el apego a las cosas materiales muchas veces nos anclan en sentimientos tristes o negativos y bueno hay que salir de eso ¿no? pues bueno si os puedo ayudar porque muchos me habéis dicho ¿cómo lo has hecho? ayúdanos pues así es como lo hice yo y ya os digo a día de hoy la verdad es que estoy súper feliz con mi vida una cosa que me ayuda mucho es tener una buena relación con él eso es algo muy importante olvidarse de rencores siempre va a haber algo que echarse en cara cuando cortas con una relación pero no hay que centrarse en eso hay que centrarse en el amor que os habéis tenido en el respeto y en el cariño y bueno a día de hoy puedo decir que que estoy muy feliz y que es gracias pues a todas estas pequeñas cositas que me han ayudado a seguir adelante sobre todo por supuesto la gente a mi alrededor que cuando pasa algo así la verdad es que te sorprende y están a tu lado más que nunca varias chicas han preguntado sobre el mismo tema por ejemplo Rebeca dice ¿harás alguna quedada pronto? saludos me encantan tus vídeos eres lo más pues la verdad no me he planteado porque como tampoco yo mucho tiempo con el canal no me he planteado hacer una quedada pero os digo lo mismo que con el canal de vlogs si os apetece que hagamos una quedada no sé puedo organizar algo chulo una tarde no sé de tomarnos algo de no sé de pasarlo bien pues bueno decís en los comentarios y me gustaría que me dijerais donde lo podríamos hacer porque no sé si hay más que sois de Madrid o de Barcelona que son como las ciudades más grandes fuera de España ya se me complica un poquito pero venga decídmelo y si queréis pues organiza una quedada Lola Aguilar dice a ver si tengo suerte y me contestas que lápiz de ojos usas que no se te corre venga Lola has tenido suerte pues a ver ahora mismo estoy utilizando uno de Chanel que se llama luego está aquí de hecho Caligrafi de Chanel Caligrafi número 65 Hyper Black y es de estos que es un botecito de gel con un pincel y bueno aunque ahora estoy utilizando este de Chanel que es una maravilla y de los mejores que he tenido es verdad que cuesta dinero pero dura un montón y yo creo que invertir en maquillaje siempre está bien he tenido otros del mismo formato de Maybelline y de L'Oreal y también iban genial pero los de gel son los que para mí duran más se corren menos quedan más definidos y más negros y por último Marta Cabot dice eres feliz ánimo con todo te lo mereces pues sí me encanta que guay que esta sea la última pregunta soy feliz soy feliz voy a decir que a día de hoy espero que me lo notéis en los vídeos porque aunque me ha costado me ha costado sacar adelante como os he dicho pues toda mi vida y mi trabajo desde que dejé mi relación a día de hoy voy a decir que soy feliz que estoy encantada con mi vida con mi trabajo con mis amigos conmigo misma y con cada uno de vosotros con cada uno de vosotros con cada uno de los 150.000 que estáis ahí detrás que me habéis estado a suscribir que os lo doy no sé estoy un beso enorme un abrazo y muchísimas gracias vamos a celebrar la felicidad vamos a intentar ser todos un poquito más felices a sonreír un montón y a quedarnos con las cosas pequeñitas y las cosas bonitas que al final son las más importantes así que bueno si os ha gustado este pregunta si os puestas me es un like que la verdad es que casi nunca hago preguntas y respuestas y quizás si queréis puedo hacerlo más a menudo no solo cada vez que llegamos a 150.000 que me imagino que queda un poquito para los siguientes y nada como siempre suscribíos al canal y nos vemos el lunes que viene mis chicos os mando muchísimos besos y muchísima energía para la semana